La verdad que, como comentaba en la nota anterior, muy feliz, interesante el tema que tocó la doctora Gatti, todo el tema de la fisiología del sueño y demás, y por supuesto mi retorno a mi casa, al Canal 12, me pareció de impacto importante, y le comentaba a Miguel Aspiró que realmente fue muy importante toda la artística que se preparó, porque bueno, un poco el comentario de la gente, que es quien mira el programa, ¿no es cierto?, y quien comparte de alguna manera después los comentarios. Así que, bueno, más uno no puede pedir, ¿no es cierto?, volver, volver con el impacto y la compañía de la gente, y bueno, ahora hay que rogar que uno pueda mantenerse, ¿no? Más invitados. Sí, por supuesto, bueno, ahí está un poco el motivo del interés que pueda tener el programa, voy a tener el miércoles que viene a Aide Merino, que es nuestra Fortinera 2017, vamos a charlar un poquito, vamos a ver si toda la emoción que desplegó en el momento en que se coronó como Fortinera, nos puede comentar acá. Y vamos a tener también la compañía del Intendente de Trenquelauken, el doctor Miguel Fernández, con quien vamos a poder conversar todas las cuestiones relacionadas fundamentalmente a salud, pero uno siempre abarca un poquito más porque las temáticas, los problemas sociales, los problemas de la adolescencia, de vivienda, son todas cuestiones ligadas a problemas de la gente, de la comunidad. Bueno, espero que me acompañen una vez más, va a ser muy interesante poder tenerlo a Miguel Fernández acá y hasta pueden compartir con alguna pregunta, con algún comentario, porque va a ser interesante. Este miércoles entonces, 22 horas, dos invitados. Miércoles 22 horas, la Fortinera 2017, Aide Merino, y el Intendente de Trenquelauken, el doctor Miguel Fernández. Los espero, pero desde compartir. A mí me gusta el televidente activo que participe, porque realmente eso agrega a lo que uno puede ofrecer como contenido del programa.